Cansadísima Cansadísima Sí, señor A esa negra no la aguanto más Porque sé que siempre está cansada Ay, mi negra está campeada No lada, no plancha No hace nada Y siempre está cansada ¡Fuera! ¡Eso, padre! ¿Qué es esto? ¡Fuera! 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 Sí, señor A esa negra no la aguanto más Porque sé que siempre está cansada Ay, mi negra está choteada Cada vez que te quise su boquita en pirar Ella dice que esa me pata Mira que no puedo pasar Recuerdo cuando le enamoré Me decía, naquilito La mala mala soy yo La mala mala soy yo La mala mala soy yo Sí, señor A esa negra no la aguanto más Porque sé que siempre está cansada Ay, mi negra está choteada Ay, mi negra está choteada Ay, mi negra está cansada ¡Fuera! 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 Eh, esa negra me engaña Ya no la aguanto más Imagina su peda mira que tiene telaraña Ya no la aguanto más Que siempre va pa' la rumba Y ella cansada Ya no la aguanto más A mí me parece A mí me parece En esa negra no está pm Ya no la aguanto más Cha, 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 no la huento, la huento, la huento, la huento Se lo digo, que escúchame, ya no la aguanto más Se lo digo, que escúchame, ya no la aguanto más Si sigo el mensaje en ella me va a matar La aguanta, esa lejada me calla Voy a palasar, palasar, toca para esa vida que tienes de dar Yo, 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 no la aguanto más Santa Ana ¡Llévatela!